Derechos Bienvenidos al Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, corazón para servir. A continuación, presentamos los derechos y deberes de los pacientes. Derechos Los procedimientos Servicios y trámites para ser atendido Los procedimientos y atención que recibirá con sus respectivos riesgos y beneficios Los programas de promoción y prevención a los que tiene derecho Autocuidado Los cuidados en casa y trámites para continuar la atención Las normas y reglamentos del hospital Los costos de atención Recibir atención con calidad entendida como Siendo atendidos sin ningún tipo de discriminación, raza, sexo o religión Recibir atención con calidad en urgencias sin condicionamiento alguno Haciendo la remisión oportuna a otras instituciones cuando lo requiera Garantizando la atención, protección y cuidado de las víctimas de maltrato Permitiendo el acceso sin restricción a la lactancia materna para los niños y niñas salvo por restricción médica Recibir atención con calidad Recibir atención con calidad oportuna, segura, pertinente y eficaz Recibiendo tratamiento para aliviar o atenuar el dolor Recibir atención con calidad humanizada, respetando creencias y costumbres de los usuarios Contando en todo momento con la compañía de familiares, padres o cuidadores cuando las condiciones lo requieran Pudiendo presentar reclamaciones y recibiendo una respuesta oportuna Teniendo la posibilidad de preguntar y ser escuchado Recibir atención con calidad y un trato digno y humanizado luego de la muerte, paciente y familia El paciente también tendrá derecho a poder elegir Poder elegir recibir o no apoyo espiritual o moral Participar o no en procesos de investigación Aceptar o rechazar el tratamiento propuesto para su enfermedad Luego de recibir la debida asesoría El profesional de su preferencia, siempre y cuando esté disponible en el hospital Una segunda opinión calificada, de acuerdo con las posibilidades del hospital La negación a la donación de sus órganos mediante documento escrito según la Ley 1805 del 2016 Ser parte de la Asociación de Usuarios Morir dignamente El paciente también tendrá derecho a que se proteja A que se proteja Su historia clínica, custodia y cuidado Su integridad física Sus pertenencias Deberes Los usuarios del Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo de Neiva tienen los siguientes deberes para con la institución, los cuales han sido agrupados en tres categorías Cumplir, respetar y comunicar Cumplir con Asistir oportunamente a las citas asignadas y avisar 24 horas antes en caso de no poder cumplir El cuidado de su salud y el de su comunidad Las recomendaciones e instrucciones dadas por el personal de salud Presentar la documentación necesaria para su atención Cancelar cuando corresponda los pagos que se generen por su atención Respetar y ajustarse a los reglamentos internos de la institución y servicios Cumplir con las normas para preservar el medio ambiente Respetar Respetar dando un trato digno y respetuoso al personal de salud y a los demás pacientes Utilizando correctamente las instalaciones del hospital, manteniéndolas en buen estado Permitiendo la atención médica de los menores de edad Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 46, numeral 6 Evitando y controlando comportamientos agresivos contra las personas que lo atienden El paciente también tendrá el deber de comunicar Suministrar información correcta y veraz sobre su enfermedad y demás aspectos administrativos Afiliación a sistema de salud, entre otros Tengamos en cuenta que la satisfacción de nuestros usuarios Dependerá en gran parte del cumplimiento de los anteriores derechos y deberes Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter y en nuestra página web Visítanos